¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy, pues, Carlos Ná me vuelve a hacer una aparición a este canal y al de muchos otros porque estuvo en tendencia últimamente ya que subió unas historias este fin de semana aprovechando Halloween, el Día de los Muertos, y pues él hizo una nueva aparición ya que hacía mucho que no estaba subiendo historias. Entonces, vamos a estar hablando sobre esto. Vamos a platicar, o sea, el por qué me llamó la atención y demás. Y, pues, les voy a platicar cómo es que hizo para levitar y muchas cosas más. Recuerden suscribirse a este canal. Bienvenidos a todas las personas nuevas que se han estado uniendo a este canal, a esta comunidad en los últimos días. Muchas gracias por estar aquí. Les dejo mis redes sociales. Allá les estuve contestando varias preguntas, de hecho, sobre el mismo tema y demás. Por aquí, por los lados, les dejo mi perfil. Y por acá, por abajo, aquí abajo, te va a aparecer mi Facebook para que vayas por allá a seguirme también. Diario subo contenido en todas mis redes, o sea, siempre estoy muy activa. Y, pues, en mi canal subo hasta cuatro videos a la semana. Así que, pues, eso es todo. Vamos a comenzar ya para no ser tan largo este video. Ok, así que vamos a empezar. Quiero aclarar algo antes de, pues, empezar a platicar sobre Carlos Nambel. Yo sé que las personas que todavía le creen que sí son sus seguidores, pues, fieles y demás, me van a decir, le tienes envidia porque es como que el único argumento que me dicen como para defenderlo. Y la verdad es que no. No sé qué tiene de relación el que no me guste algún contenido, el que no crea algún contenido, o que no consuma cierto contenido con tenerle envidia. Es como si alguien me pregunta, ¿te gustó la serie de Stranger Things? No, no me gustó. Es que le tienes envidia a los actuales, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En ningún momento, en ninguno de mis videos, yo lo he insultado. De hecho, en respectivas ocasiones de videos anteriores, yo he dicho que le reconozco que la historia está súper bien elaborada, y que se ve que le han metido bastante dinero. Por lo cual, o sea, bueno, y también elaborada está que Badabun se le acercó, porque obviamente está llamando la atención, está muy bien hecho todo y demás, y pues ya está con él, o sea, ya está relacionada con él. Y no dudo que estas nuevas historias hayan sido, pues, ya hechas por Badabun, o con ayuda de Badabun, o cosas así. Así que, pues, vamos a comenzar. Obviamente tenemos que ver las historias, y después por partes vamos a ver qué detalles por ahí. Antes de empezar este video, les quiero leer un significado de una palabra que yo se los mencioné por Instagram, y muchas personas no supieron de qué se refería, ya que les dije que esta es una historia ARG, ARG, ¿ok? ¿Qué significa eso? Es un juego de realidad alternativa, en inglés sus siglas. Es una narración interactiva que utiliza el mundo real como soporte, presentando una serie de recursos mediáticos reales para contar una historia que se ve afectada por la intervención de los participantes. ¿Qué quiere decir? Que Carlos Name utiliza elementos que sí están ocurriendo, su casa, su perro, etcétera, etcétera, para narrar su historia, ¿ok? Eso es lo que está pasando con la historia de Carlos Name. Entonces, para las personas... O sea, me sorprende que con estas historias, que la verdad creo que han sido las más mal hechas o más mal representadas, como ustedes le quieran decir, de Carlos Name, es cuando más personas salen a decir que sí le creen. A lo mejor por el truco este de levitación, o no sé por qué, pero se hizo tendencia, uno, por la razón de que, pues la verdad sí se veía así como de que ya, o sea, ya te pasaste, la historia estuvo padre hasta este punto, y dos, porque muchas personas salieron a decir que sí le creían. O sea, fue lo que me llamó la atención esta vez, porque ella había subido otras historias que la verdad yo ya no había hecho caso, ya no había hecho video, pero esta vez sí dije, wow, o sea, otra vez como que movió mucho y pues por eso vamos a ver. Ahora sí, vamos con las historias. Eso de tu abuelita no te preocupes. Mira, solo los demonios pueden mover objetos. En tu casa, el poltergeist es muy elevado. Y bueno, como te dije, grábate con una cámara mientras estás dormido, porque si a tu mami y abuelita les pasa eso, yo estoy segura que tendrás muchas respuestas si ves qué es lo que pasa cuando tú duermes. Gracias. 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 Siguiente historia. Dice. Jamás me he sacado sangre y que me la dean en este tipo de frasco y esto está aquí tirado con mi nombre. Y tiene el mismo color como rojo brillante cuando pues no sé creo que la sangre no es así tal cual como pintura sino que es como un poco más sangre estilo más oscura porque pues yo si me he sacado sangre y si la he visto y parece una tole ahí negro casi casi. En fin. Entonces la verdad si esto si se ve muy muy falso o sea muy mal hecho siento que si lo hubieran aventado así de lejos sangre falsa se hubiera visto mucho más real que que así o sea como si me entienden no. Aquí dice la cámara está tirada espero que haya grabado algo este pero casualmente pues si funciona y si todo no si se grabó todo ok y vemos el primer video si se fijan en las primeras en esta primera historia tiene la sábana puesta y pues se ve que la sábana está colgando su brazo está colgando y se ve como él intenta vamos a regresar como él como que levanta las piernas ok así y se ve como que hasta le hace así a las piernas porque porque tiene algo aquí en lo que es como que su espalda ahí está el recargado en algo por lo cual las piernas le están colgando y él necesita hacer el esfuerzo casi como hacer una sentadilla no sé o este como lo ponen los gimnasios para mantener las piernas elevadas en lo que se hace en la historia ok por eso se ve así como que mueve las piernas porque obviamente tener las piernas levantadas cuando tú solo estás recargado de aquí pues si representa un esfuerzo y pues se ve que tiene el brazo colgado también pero pues esta parte lo que es la espalda súper súper recta ahí estamos viendo que él mueve los pies casualmente para que la sábana se quite por completo y aquí otro tema importante aquí podemos ver que las piernas literal están colgadas o sea colgadas colgadas lo que es su espalda o sea ni siquiera se le está colgando como que tanto el cuello sino como que no más tiene la cabeza hacia atrás pero vean como en la primera parte aquí yo creo que se los voy a poner con edición para que vean si le está colgando la playera que sí o sea es como por física que si estás colgando eso lo que la ropa también te cuelga porque a él no le cuelgan esta parte de la espalda porque ahí es obvio que ahí está lo que lo está deteniendo obviamente con edición esto se puede hacer simplemente se le pone está forrado así como si fuera una pantalla verde y ahí se le pone la imagen de atrás y eso es todo ok o sea realmente no tiene como que mucha ciencia eso hasta no sé si yo lo podría hacer en edición pero es sencillo o sea la verdad no se necesita como mucho capital para hacer esas ediciones ahora porque a ver vamos a acabar ya de esto ah ok sí 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 no no es cierto ya lo borró eso pero bueno el caso es que dice ¿por qué no enseña la parte en donde él comienza a levitar? así tal cual se ve en la película de actividad paranormal creo que es la 3 donde la chava está acostada y de repente se ve como empieza a flotar y levitar ¿por qué eso no lo enseña? porque eso lo enseña cuando ya está casualmente elevado y ni como baja ni nada o sea y ahora lo empezaron a atacar muchísimo de que por ahí se ve en una foto en la del cuadro de que así amaneció que tiene como un frasquito aquí les voy a poner la foto tiene un frasquito y como que una libretita una hojita por ahí y decían se te fue el detalle amigo de que esa es tu pintura roja yo al principio dije no no creo que sea pintura roja porque yo he comprado pintura roja y pues nunca viene como el goterito y o sea nunca había hecho de salir a defenderse o a salir como a confirmar cierta cosa hasta esta vez yo creo porque ahora sí le llovió de que pues sí estuvo bastante falso esta vez bastante mal actuado y pues por eso tuvo más bien se vio la necesidad de salir a defenderse y decir que los haters que todos le tienen envidia y que bla 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 y la verdad es que no o sea porque yo envidiaría que te estén pasando cosas así amigos o sea la verdad es que no y les digo si es el único argumento que hay pues la verdad es que pues no no sé si la verdad le esté tirando a que le pase como no sé si esto ya lo había dicho pero si le esté tirando como a lo que pasó con Dior David Dior David así hacía su historia hasta que los que los productores que hicieron las del conjuro le compraron la historia él ya ya no sube nada de Dior David ¿por qué? porque la historia ya le pertenece a alguien más puede ser que sí a esto le esté tirando y súper bien que se la compren o sea pues por algo se está dedicando a esto puede escribir guiones de terror yo que sé o sea la historia está bien hecha hasta este punto todas estas historias y no me gustaban para nada pero es lo que les digo me llamó la atención que cuando más falsas se ven más más personas salieron a decir que sí le creen y que pues que sí todo súper bien pero bueno esto es todo lo que yo les tenía que decir o sea había personas preocupadas realmente que me escribieron así de que es que por qué no le crees ve lo que le está pasando por esto o sea más que nada yo no sé muchísimo de edición pero sí sé algo y sé que eso se puede hacer súper súper sencillo entonces pues ya aclarando no no soy hater no lo sigo tampoco o sea algunas de ustedes ni las veo estas sí me llamaron la atención por lo que les digo y pues es un caso público creo que todos todos ustedes yo demás youtubers este personas que son sus espectadores puedan tener una opinión de si le creen si no le creen si está hecho para entretener nos está entreteniendo la verdad y está haciendo que hablen de él que finalmente es lo que se quiere entonces pues está bien entonces no siento que no hay que ponernos intensos con ese tema está padre como entretenimiento y ya está pero fuera de ahí no tengan miedo ni nada él pues como lo ven físicamente está bien el perrito la perrita pero también está muy bien así que eso es todo fantasmitas los quiero mucho creo que este vídeo hasta aquí llega si se me va algún detalle pues creo que se los pongo por edición pero creo que sí dije todo lo que quería decir les mando muchos besos suscríbanse antes de que se vayan recuerden subo hasta cuatro vídeos y aquí por los lados les voy a dejar mis dos especiales tanto el de día de muertos como el de halloween que estuvieron muy padres según yo y pues ya los quiero muchísimo les mando muchos besos bye